¿Qué es la forma de la vida vegetal? Comenzar a realizar la fuente de síntesis fue la clave para la creación de condiciones que permitieran el desarrollo de vida más compleja. El oxígeno resultante del proceso se acumuló en la atmósfera y dio lugar a la capa de ozono. La relación de simbiosis entre células pequeñas y otras mayores dio lugar al desarrollo de células aún más complejas llamadas ecuariotas. Las células se agruparon en colonias y comenzaron a especializarse dando lugar a auténticos organismos pluricelulares. Gracias a la capa de ozono que absorbe las radiaciones ultravioleta nacivas, la vida colonizó la superficie de la Tierra. No existe un consenso universal sobre la definición de la vida. Los científicos por general aceptan la manifestación biológica de la vida que se caracteriza por los siguientes factores o funciones. Organización, metabolismo, crecimiento, adaptación, respuesta a estímulos y reproducción. De manera más sencilla podemos considerar la vida como el estado característico de los organismos. Las propiedades comunes a los organismos terrestres, plantas, animales, hongos y bacterias son las siguientes. Son celulares que tienen una organización compleja basada en el agua y el carbono. Tienen un metabolismo y capacidad de crecer, responder a estímulos y reproducirse. Por ello se considera que una entidad que reúne a estas prioridades está vivo. No todas las edificaciones que hay sobre la vida consideran esenciales todas estas propiedades. La biosfera es la parte de la capa más externa de la Tierra, que comprende el aire, la tierra, las rocas superficiales y el agua. Dentro de la cual tiene lugar la vida, y es donde a su vez se alteran otras formas los procesos bióticos. Desde el punto de vista geofísico, la biosfera es un sistema ecológico global que integra a todos los seres vivos y sus relaciones. Actualmente se estima que la Tierra contiene cerca de 75 millones de toneladas de biomasa, la masa de la vida, que vive en diversos entornos dentro de la biosfera. Cerca de nueve décimas partes de la biomasa total de la Tierra es vida vegetal, de la que depende estrechamente la vida animal. Hasta la fecha se han identificado más de dos millones de especies de plantas y animales. Y las estimaciones realizadas sobre la cantidad real de especies existentes varían entre 4 millones y cerca de 50 millones. La cantidad de especies individuales oscila constantemente, aparecen especies nuevas y otras dejan de existir. Es una base continua. En la actualidad, la cantidad total de especies está experimentando un descenso rápido. Los animales, como categoría, tienen varias características que lo diferencian de los otros seres vivos. Los animales son pluricelulares, lo que los distingue de las bacterias y de la mayor parte de los heterótrofos. Digiren la comida en un órgano interno, lo que le diferencia de las plantas y las algas. También se distingue de las plantas, las algas y los hongos, en que carecen de paredes celulares. Con unas pocas excepciones, especialmente en las esponjas, los animales tienen un hormonismo compuesto por varios tejidos que comprenden músculos, capaces de contraerse y controlar la locomoción y un sistema nervioso que envía y procesa señales. Las células eucariotas que tienen todos los animales están rodeadas de una matriz acelular característica compuesta de colágeno. Se puede calcificar para formar estructuras como conchas, huesos y espículas. Aunque en la actualidad los humanos solo componen la mitad del 1% del total de la biomasa viva en la Tierra, se estima que el peso global es de unos 60 kilos de media y la biomasa humana es el total del peso medio multiplicado por la población humana actual, de aproximadamente 6.500 millones de personas. Se especula si los humanos tendremos una evolución y los científicos aseguran que sí. Pero no se asusten, no es para mañana, pasarán miles y miles de años si es que la raza humana sigue existiendo. Gracias.